¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí le mandamos saludos también al amigo Luis Mario, gracias por la invitación, así de que se pronostica una jugada excelente, vamos a ver si hay quedas y si hay tumbas, pues qué mejor. Así de que los invitamos mi gente bonita que nos sigue a través de las redes sociales de La Imagen del Reparo, la cámara más viajera. Vámonos con un pedacito de son para que se vengan los señores jinetes, señoras, señores, así iniciamos, así arrancamos y en cuanto pasen los jinetes me les regalo un caloroso aplauso a estos valientes guerreros, sí señor. ¡Regálenme el palacito de son mis amigos de la banda! ¿Qué le parece? ¡Que suena el sopa que se vengan los jinetes, sí señor! ¡Súenelo con el lito! ¡Vámonos, allí están las selecciones poderosas, todos los jinetes, señoras y señores, suelte muchachos, suelte para todos. El señor Mario García Rosales, de Sinagüen, Michoacán, señores, señores, ahí viene, regálenme el aplauso, vamos, señor, de los toros diamantes, que se oiga fuerte ese aplauso, sí señor, ahí viene todo el equipo. Ahí está ya mi copa Guti, Isidro, mi copa Leili, mi copa Botas y la cuerpita también está presente, ¿verdad? Y es orgullosamente Chilango, ¿verdad? ¿Cómo es? De Guanajuato. No te pedimos favores especiales, solamente te pedimos que nos des el valor, la destreza para realizar nuestras montas. En todos y cada uno de los garipeos donde arriesgamos la vida, vida que tú has querido que vivamos. A cada uno de tus hijos queremos pedirte humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas, el último reparo. La gente, los ganaderos y la banda. Que tu boleto de entrada ya está pagado, venga la Diana, venga el garipeo, suelte Jinetes, suelte ganaderos. ¡Aquil iniciamos, mi señor! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Allí está! Se acabó la melodía y vámonos aprovechando de vino a ver mi tejón. ¡Listo! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Vámonos! ¡Vino a ver la quebrote sangre! ¡Cuál está! ¡Ahí está la salida! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Horised! ¡A Vamos a ver por ahí anda mi amigo cordobés, por ahí anda aventándole la pelota. ¡Pine a bárbaro! ¡Vaya, vaya! ¡Esto! Véngase señores paramédicos, por favor. Listo, 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 preparado señoras y señores. ¡Vamos a ver! ¡Se van a venir a la playa de los jugadores! ¡Señores, ven! ¡Cuidado! 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 ¡Qué aplausos! ¡Cuidado sin señor! Y la diana, muchachos! ¡Que suyte a la diana, sin señor! ¡A lo voy a ayudar! ¡A lo voy a ayudar! ¡Vamos a ir a cine! ¡Xil использuemos! ¡Gracias! 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 Listo Racheado, Listo Mancera, lo que va a pasar, que pase viva Juárez. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, ¡cuida! ¡Adiós, cariño, señor! ¡Que vayas casi, señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Ao aquí, muchachitos! ¡Vamos a la bolsa! ¡Vamos a la bolsa! ¡Vamos a la bolsa! ¡Vamos a la bolsa! ¡Que vayas casi, señor! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video